FRANCISCO TE INDIDA, AQUÍ EN TELEMUNDO, EN NUESTRO CUANDO PROGRAMA, ESTAMOS JUNTO A MARIZA RODRÍGUEZ Y ESTAMOS CON CARLOS PONCE, PROTAGONISTA DE LA EXITOSA TELENOVELA, SILVANA SIN LANA, LOS DE LUNES A VIERNES, 8-7 CENTES. TÚ TENÍAS MUCHO MIEDO DE TENER HIJOS, POR LO TANTO, SÉ QUE TIENE ALGO EN COMÚN CON CARLOS PONCE, QUE TIENE UNAS GEMELAS, TÚ TIENES UNOS GEMELOS QUE TIENEN UN POCO MÁS DE 2 AÑOS. POR QUÉ TENÍAS ESE TEMOR DE TENER HIJOS? BUENO, YO CREO QUE SIEMPRE PERSEGUÍ EL REALIZARME COMO MUJER Y MI REALIZACIÓN DE MUJER NO ESTABA SOLAMENTE EN CASARME Y TENER HIJOS, ERA COMO TENER MI INDEPENDENCIA, UNA MUJER QUE PUEDA VALERSE POR SÍ MISMA. Y, CLARO, FUERON PASANDO LOS AÑOS, AUNQUE TENGO UN MATRIMONIO ESPECTACULAR, TOMAR LA DECISIÓN, YA COMO QUE EL TRABAJO Y TU VIDA, COMO QUE, ¿NO? Y TODOS ESTOS MIEDOS QUE TE METEN, ¿NO? DE QUE CUANDO ERES MADRE SE TE ACABA LA VIDA, ¿NO? ENTONCES YO COMO QUE ENTRÉ EN ESO. BUENO, LOS MELLIZOS DE AQUÍ VALLEGUDO ESTÁN ENOJADÍSIMOS. NO QUIEREN SABER NADA. NADA. ESTÁN CON LUZ MIRIAM TU HERMANA. SÍ, CON MI HERMANA QUE... Y TAMBIÉN ESTÁ TU MAMÁ EVA. SÍ, MI MAMÁ. MIRA, ME GUSTARÍA QUE, JESSICA, PUDIÉRAMOS PRESENTAR A LA MAMÁ DE MARIZA. POR SUPUESTO, SEÑORA EVA, VÉNGASE POR ACÁ CONMIGO. LA MAMÁ DE MARIZA, QUÉ ORGULLO HA DE SENTIR USTED CADA QUE VEA A SU HIJA TRIMPAR. SÍ, ME SIENTO MUY CONTENTA, FELIZ, CON ESA HIJA TAN HERMOSA. SE VE QUE TIENEN UNA FAMILIA MUY UNIDA. MIMI QUE ESTABA ESCUCHANDO QUE LOS GEMELITOS LE DECÍAN A LA TÍA NO SE QUIEREN SEPARAR DE ELLA, ¿VERDAD? SÍ, ESTO LA QUIEREN MUCHO. Y LE DICEN MIMI. UNA MUESTRA, DON FRANCISCO, DE LO UNIDA QUE ES LA FAMILIA, DE CÓMO SE APOYAN MUTUAMENTE, QUE ES UNA PARTE MUY IMPORTANTE QUE TENEMOS TODAS LAS FAMILIAS LATINAS. SOY DON FRANCISCO. MUCHOS LO SABEN PORQUE LLEVO UNOS CUANTOS AÑOS HACIENDO TELEVISIÓN. NO TANTO. CUANDO EMPECÉ, EL HOMBRE NI SIQUIERA HABÍA LLEGADO A LA LUMA. NO EXISTIAN LOS CELULARES, NI INTERNET. PERO AHORA ME DICEN QUE ME ACTUALIZE, QUE ME HAGA SELFIS, QUE USE FILTROS, EMOJI. AÚN QUEDAN MUCHOS.